Música Un disco más que te hará recordar El romance de tu vida y de mi vida Que llena de perdida y en hora de recordar Un disco más que te hará recordar Y que te juro que te hará recordar Esos días demorables del pasar Porque siempre nos llamaron ¿Qué hacemos de olvidar? Y si lo que te haré, te haría Lo que tú te harás, el amor de tu destino Jamás me habrá querido, hoy te quiero a ti Y si lo que te haré, te haría Y si lo que te haré Aunque tú tengas un amor y ya tu destino Jamás me habrá querido, hoy te quiero a ti Y si lo que te haré, recordarás Cuando te descanso y ya tu destino Durante eternamente, en el de mí Cuando te descanso y ya tu destino Durante eternamente, en el de mí Y si recuerdas esta melodía, recordarás Y si recuerdas esta melodía, recordarás Quieres de mí Cuando te besaba locamente Jurando eternamente, quererme a mí Y si lo que te haré, recordarás